Sí, saluda, exacto, claro, o sea, se estaba masturbando, se estaba masturbando, sí, ¿vale?, en el bus, y aquí lo tengo, sí, sí, que no le haga la foto, pero se estaba masturbando en el bus, o sea, ¿dónde vamos?, ¿dónde vamos a parar?, no lo entiendo, pero nada, está orgulloso de su polla y quiere que todo el mundo lo vea, pero nada, da igual, que todo el mundo lo vea, que se ha conocido en Facebook, me parto, en serio.